Estamos en recomendaciones médicas y hoy vamos a estar hablando acerca de sematides, qué es, cuál es la recomendación, cuál es el cuido. Bueno, para abordarlo mejor, esta mañana nos acompaña nuestra dermatóloga de casa, Tania Teller, de Clínica Modermis. Ustedes no se pueden perder de este tema y para más información también nos pueden ver a través de nuestras plataformas digitales. Muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Samantha. Buenos días, amigos televidentes. De hecho, vamos a hablar un tema que es muy común. Probablemente el término le llame un poco la atención y no es tan frecuente escucharlo, pero probablemente más de algunos de nuestros amigos televidentes les ha pasado que se dieron una soleada y posteriormente comenzaron a tener lo que popularmente la gente conoce como paños y son esa falta de coloración a nivel de la piel de manera redonda y que en muchas ocasiones, si nosotros la rascamos, puede haber un desprendimiento de escama o la gente dice de piel. Pues estamos hablando de las eczematides y las eczematides es un tipo de alergia, por decirlo de alguna manera, a la piel por diferentes factores. No hay un factor único que las cause. Hay un seriado de factores detonantes como puede ser el sudor, la exposición del sol, incluso personas que tengan predisposición genética a padecerla. También infecciones a nivel de la piel como bacterias y lo hablábamos fuera de cámaras como algún tipo de hongo que en muchas ocasiones todos los pacientes, casi el 100% de los pacientes cuando se ven una manchita blanca a nivel de la cara lo primero que piensan es en hongo y no es necesariamente hongo. Hongo puede añadirse o sobre infectarse, sí, pero no es una condición de que es igual a hongo. Entonces hay que tener un poquito de cuidado. ¿Y cómo lo vamos a ver? Puede aparecer en cualquier parte del cuerpo, pero por lo regular aparecen en zonas expuestas al sol. Y va desde el chiquito, desde el infante que ya camina, hasta las personas adultas. Son más frecuentes, obviamente, en los niños y en aquellas personas que no tienen la cultura de usar el protector solar. Entonces son lesiones totalmente benignas, pero si no le damos el tratamiento adecuado pueden hacerse crónicas y entonces estéticamente, sobre todo cuando aparecen en la cara, en el rostro, pues a la gente no le gusta. No le gusta, sí, es cierto. Exactamente. Y ha pasado casos, sobre todo en adolescentes, que ya comienzan a verse el rostro, que ya no les gusta porque le aparece esa manchita que creen que es paño, cosa que usted mencionaba al inicio de la entrevista. Y nos automedicamos, tomamos ese gravísimo error. No vamos a una consulta con un experto, sino que nos automedicamos porque mi mamá me dijo que me aplicara esta cremita. Sí, en cuanto a las enfermedades dermatológicas, hay un gran porcentaje de la población que como no las incapacitan, no duelen, simplemente es un cambio de coloración a nivel de la piel, tienen el error de automedicarse. Y aquí la parte bien importante, porque si se automedican, incluso usan de estos productos de venta libre y muy populares en estas manchas, pueden incluso aumentar el tamaño de la mancha, aumentar el tamaño de la lesión y obviamente hacer más difícil que la piel vuelva a su pigmentación habitual. Entonces, es importante, hay que descartar efectivamente si hay enfermedades asociadas como hongo o bacterias, sí. Por eso es importante la consulta dermatológica e ir quitando esa cultura de automedicarse. Es decir, ante problemas de la piel, pues les invito a todos nuestros amigos televidentes que realmente visiten a un dermatólogo, o a su dermatólogo de confianza, para que realmente reciban el tratamiento oportuno, adecuado y evitar complicaciones. Porque esos cambios a nivel de la coloración, ya sean por pigmentación, es decir, por manchas oscuras o al contrario, hipopigmentación, esas manchas blancas son más difíciles de tratarla si se están automedicando y si se están poniendo en las lesiones, otro tipo de medicamento que no es el adecuado. Además, hay que descartar, en algunas ocasiones se le manda al paciente a hacer una serie de exámenes de sangre, para ver cómo está todo su sistema en general y saber si no hay otro detonante interno que pueda estar haciendo que aparezcan estas lesiones. Ahora bien, no hay que rascarse, porque por lo general lo que hacemos es dañarnos la piel, desmascarando la piel también, y esto puede implicar a que si lo tengo en el rostro y me rasqué, lo puedo pasar en alguna otra área de mi cuerpo. Por lo general esa es la cultura, que si me rasco y me la paso, no es que se pasa, pero sí a distancia puede estar la presencia de lesiones similares, pero no es porque se pasa, sino por los mismos factores medioambientales. Y otra parte importante que hay que tomar en cuenta es que, siempre lo decimos, hay que aprender a usar el protector solar. El protector solar nos va a ayudar no solo a evitar el cáncer de piel, sino que va a evitar que nuestra piel no tenga esos cambios de colores, y entonces nos veamos como popularmente le decimos betiado, ok, aquí tenemos de un color y aquí de otro color. Y aprender a usar realmente un jabón suave, porque esa es la otra cultura, es decir, si tenemos algo en la piel, usamos estos jabones que a veces son un poco abrasivos, como el jabón de azufre, pensando que es algún hongo, y realmente tendemos a irritar más la piel. Las eczema actides por lo regular no tienen ningún síntoma, es decir, no pican, no duelen, sino simplemente visualizamos ese cambio de coloración a nivel de la piel. Pero si una vez que sudamos, si nos seguimos exponiendo al sol, puede haber, obviamente, esa sensación de comezón por el factor del sudor. Y entonces ahí es cuando nos laceramos o nos lastimamos más la piel. Entonces hay que tener cuidado. Si no sabemos realmente si es un eczema actide o tenemos una infección por hongo o algo, pues, obviamente, usar un jabón suave, como cualquier jabón de bebé, usar crema hidratante y protector solar. Y ante la persistencia de esas manchas, pues, visitar al dermatólogo. Lo más importante, que a propósito, usted nos tiene que brindar sus contactos para que nuestros amigos que están en sintonía con nosotros, y si tienen este u otros problemas, puedan acudir con usted. Claro que sí, recuerden, estamos ubicados en la consulta externa privada del Hospital Salud Integral. Nos pueden escribir a nuestro número WhatsApp, al 8988-3631. También pueden hacer sus citas al 2251-2030, extensión 223. Y nos pueden seguir en redes sociales. Aparecemos en Facebook como Modernis y en Instagram como Modernis-S Integral. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Doctora Teller estaba con nosotros de Clínica Modernis. Nosotros continuamos con mucho más acá en tu revista Primera Hora.